Este es un proyecto, más o menos, más de 15 años de trabajo que nosotros estamos llevando adelante. Yo fui también miembro de la comisión pro-municipio anteriormente cuando nosotros perdimos la sede, que tenía que ser campo de cebala y se hizo en Irala Fernández. Entonces perdimos nosotros en esa oportunidad y después nos quedamos con los brazos cruzados y dejamos que pasen casi ya tres periodos y después nos organizamos nuevamente para volver a intentar este proyecto tan anhelado que quedó en el tintero, no con una buena onda para la zona, pero muchas veces así es, los proyectos salen y en esa vez salió para Irala Fernández, entonces después nosotros nos volvimos a organizar. Y campo de cebala en sí, la gente está convencida de que este proyecto sí o sí tiene que salir, ¿por qué? Porque campo de cebala es una zona importante con más de 42 años de fundación, la colonia, y en cuanto a habitantes, tenemos más de 5.000 habitantes solamente en campo de cebala y después están las 10 comunidades alrededor que reunimos las condiciones que pide también la constitución que es 10.000 habitantes y nosotros cumplimos y nos organizamos y ahora estamos trabajando a full en el proyecto.